Están calentando motores y poniendo a punto un 600 que ya ha corrido su primer rally. Es más, Rally Team UPV es el equipo de rallies de la Universitat Politècnica de València. Simplificada con el acrónimo SRT UPV, es una asociación formada por estudiantes de ingeniería que se integra en generación espontánea. Han celebrado en el campus de Vera un acto de presentación del coche con el que competirán esta temporada. Han hecho una pequeña exposición con otros vehículos que les han prestado para esta ocasión. El 5 de marzo, el próximo sábado, tenemos la primera competición que se realiza en Cheste. Hay un evento que está organizado por distintos grupos clásicos de la comunidad valenciana que se llama Classics and Legends. Competirán con un 600 que llevaba siete años sin circular y han conseguido poner a punto trabajando duramente el pasado verano. El 19 de septiembre participaron en el Rally de Gandía. Ahora han mejorado el vehículo. Este fin de semana participarán en la prueba de regularidad en el circuito de Cheste, muy diferente a la regularidad en carretera. Intentarán conseguir una velocidad estable en todas las vueltas al circuito. SRT UPV se dedica a fomentar los valores del automovilismo en la comunidad educativa mediante la participación en pruebas de estas características. Está formado por 13 personas, cinco de ellas mujeres. Es un equipo multidisciplinar. Ahí está la gracia de Generación Espontánea, en que todo, tanto mecánica, relación con empresas, marketing, redes sociales, todo lo tenemos que llevar los alumnos. Generación Espontánea es un programa de la UPV que busca promocionar el talento del alumnado a través de actividades transversales. Ofrece ayuda institucional y económica a las asociaciones de estudiantes implicadas en diferentes proyectos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!